¡Hola! ¿Qué tal? Te saludo a Raúl Sotomayor desde el canal de La Reforma Continua. A continuación te presentamos la historia de la Biblia Reina Valera. Ese documental es traído a ti gracias al Ministerio de la Iglesia Bautista Metropolitana. Me despido de ti, no sin antes desearte que Dios te bendiga y que este material sea para tu santa edificación. No olvides suscribirte y comentar. Esta es la plaza de San Francisco, en Sevilla. En este lugar la Inquisición castigaba a aquellos a quienes ellos catalogaban como herejes. Muchos de nuestros hermanos sufrieron cruel tortura y aún la muerte. Los castigos consistían de la extracción de confesiones forzadas, azotes, la horca y aún la hoguera en muchas ocasiones para aquellos que podían escapar las garras de la Inquisición. Sus imágenes eran quemadas en efigie, en este preciso lugar, enviando un aviso a que si ellos eran capturados en cualquier lugar de Europa por los agentes de la Inquisición, podían ser regresados a esta misma plaza y sufrir el martirio de la hoguera. Durante el verano de 1557, los hermanos del monasterio de San Isidoro del Campo tuvieron que hacer grandes decisiones. En primer lugar, tenían que definir su posición teológica. Si se mantenían dentro de la corriente evangélica, leyendo, estudiando e interpretando las Escrituras desde un punto de vista exegético y no dogmático, tarde o temprano la Inquisición los perseguiría. En segundo lugar, si intentaban una huida en grupo, era muy posible que algunos de ellos fueran capturados y sufrieran el martirio. Durante este verano de 1557, algo ocurrió que en cierto sentido ayudó a que ellos hicieran la decisión de huir del monasterio. Julián Nillo Hernández, uno de los primeros colportores del movimiento evangélico español, distribuyendo algunos libros a cristianos españoles, cometió un grave error. Habían dos personas en el área que tenían el mismo nombre y Julián Nillo entregó un libro a la persona no debida. Esa persona inmediatamente dio parte a las autoridades y la Inquisición inmediatamente lanzó una investigación. Los hermanos del monasterio de San Isidoro del Campo inmediatamente se dieron cuenta y entonces tuvieron que huir en grupo. De los 44 habitantes de este monasterio, 22 de ellos huyeron. Entre ellos, 12 monjes, incluyendo el vicario, el fraile mayor, el procurador y nueve otros monjes que incluían a Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro y otros hermanos más. 22 de ellos en total salieron por diversos caminos hacia Ginebra. La mayoría de ellos pudo llegar a la libertad que ofrecía la ciudad de Ginebra. Sin embargo, algunos de ellos fueron capturados, fueron traídos una vez más aquí a Sevilla, al castillo de San Jorge, el castillo de la Inquisición, donde fueron enjuiciados, fueron torturados y luego fueron llevados a la plaza de San Francisco. Sufrieron el martirio en la hoguera, entre ellos, Julianillo Hernández. Después de la huida del monasterio de San Isidoro, Casiodoro de Reina, Cipriano y los otros hermanos del monasterio, hicieron la larga jornada que terminó aquí en la ciudad de Ginebra, en Suiza. La ciudad de Ginebra es una ciudad muy interesante. Fue una de las pocas ciudades que eran bastante tolerantes a las ideas de la Reforma. Juan Calvino, uno de los grandes reformistas, fue una de las grandes influencias en la vida de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, lo cual motivó a que ellos se dirigieran directamente a Ginebra de su fuga del monasterio de San Isidoro. Por varios años, el grupo de refugiados españoles se reunía en una pequeña congregación aquí y cuando llegaron Casiodoro, Cipriano y los demás, inmediatamente se juntaron a ellos. Mucho ha cambiado en la ciudad de Ginebra desde esos días. Sin embargo, por estas calles, sabemos que los hermanos pasaron muchas veces haciendo la obra del Señor. Detrás de mí, se encuentra el monumento que los ciudadanos de Ginebra dedicaron a los campeones de la Reforma en Suiza, a Farrell, Calvino, Beza y Knox. Ciertamente, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera y los demás estaban en muy buena compañía. Sin embargo, diferencias surgieron y Casiodoro consideró mejor trasladarse juntamente con parte de la congregación española directamente a Londres, en Inglaterra. La Reina Isabel había ascendido al trono y las garantías religiosas en Inglaterra eran mucho mejor que en otros lugares. También las posibilidades de la traducción de la Biblia al español eran muy factibles en Inglaterra durante este tiempo. Cipriano de Valera permaneció aquí en la ciudad de Ginebra por lo menos dos años después de que Casiodoro y parte de la congregación se fueron a Londres. Casiodoro y el pequeño grupo de exiliados llegaron a Londres en 1559 y formaron una congregación española. Redactó una confesión de fe la cual inmediatamente causó un escándalo porque rechazaba el bautismo de infantes y otros asuntos. Se les concedió permiso y comenzaron a reunirse en la parroquia de Santa María X en la parte central de Londres. Cipriano de Valera siguió a Casiodoro a Londres y se involucró en la tarea de la traducción de la Biblia al español. La Inquisición española hacía todo esfuerzo por atrapar o desacreditar a los exiliados españoles. Pagaron a un espía para que lanzara acusaciones de adulterio y sodomía contra Casiodoro. Este consideró que lo mejor que podía hacer era abandonar Londres inmediatamente después de estas acusaciones. El 21 de septiembre de 1563 Casiodoro de Reina huyó de la ciudad de Londres y se refugió aquí en la ciudad de Amberes en lo que hoy es Bélgica. Varios días después su esposa también pudo huir de Londres disfrazada de marinero y se dirigió aquí a la misma ciudad donde se juntó con su esposo. Los dos entonces emprendieron su jornada hacia Frankfurt. De Amberes Casiodoro de Reina se dirigió directamente aquí a la ciudad de Frankfurt en Alemania. su propósito principal era concentrarse en terminar la traducción de la Biblia al idioma castellano. También al llegar acá se comunicó inmediatamente con los hermanos de la iglesia española que ya se reunían aquí por muchos años y sirvió como pastor y como líder en este lugar. También durante este tiempo él viajó extensivamente entre Frankfurt Estrasburgo y Basilea no solamente en el trabajo de la traducción de la Biblia sino también para hacerse cargo de su negocio de sedas que él y su esposa operaban. También durante ese tiempo su hijo Marcos su primogénito nació. Por fin después de más de diez largos años el fin del camino en lo que concierne a la traducción de la Biblia al español. Casiodoro de Reina trajo todos sus manuscritos aquí a la ciudad de Basilea en Suiza. En esa casa marcada con ese ángel Casiodoro de Reina pudo terminar su traducción al español. Llegó muy enfermo gravemente enfermo tan enfermo que estuvo cinco semanas en cama. Sin embargo pudo terminar la traducción y comenzó la supervisión de la impresión de la Biblia. En el taller de un hombre llamado Juan Herbst también conocido como Oporino la Biblia empezó a ser imprimida en marzo de 1568. Desafortunadamente Oporino murió a mediados del proyecto. Sin embargo Guarín el hombre que tomó el negocio con la ayuda de otro impresor llamado Apiario pudieron terminar la obra en agosto de 1569. La Biblia que Casiodoro de Reina tradujo y publicó es conocida como la Biblia del Oso por la portada que tiene con la figura de un oso tratando de alcanzar un panal de abeja. Me despido de ti y no sin antes decirte que Dios te bendiga y que este material sea para tu santa edificación. No olvides suscribirte y comentar. Esta es la plaza de San Francisco en Sevilla. En este lugar la Inquisición castigaba a aquellos a quienes ellos catalogaban como herejes. Muchos de nuestros hermanos sufrieron cruel tortura y aún la muerte. Los castigos consistían de la extracción de confesiones forzadas azotes la orca y aún la orca y aún y la orca y la orca y la orca Hola que tal te saludo a Raúl Sotomayor desde el canal de la reforma continuada. A continuación te presentamos la historia de la Biblia Reina Valera que se documental es traído aquí gracias al ministerio de la Iglesia Bautista Metropolitana en muchas ocasiones para aquellos que podían escapar las garras de la Inquisición sus imágenes eran quemadas en efigie en este preciso lugar enviando un aviso a que si ellos eran capturados en cualquier lugar de Europa por los agentes de la Inquisición podían ser regresados a esta misma plaza y sufrir el martirio de la hoguera. durante el verano de 1557 los hermanos del monasterio de San Isidoro del Campo tuvieron que hacer grandes decisiones en primer lugar en primer lugar